Se me presentaban sueños muy recurrentes y los sueños, tengo un sueño que tuve hace muchísimo tiempo, que todavía lo tengo presente como si fuera la primera vez, que fue con mi mamá y con varias personas muy cercanas a mí. Pasó creo un año o dos años y ese sueño se fue dando tal cual como estaba en mi sueño, fueron sucediendo las cosas. Mi mamá pasó por unas enfermedades muy fuertes, cada persona que se iba presentando también, y yo ya les había, me acuerdo, contado a mis hermanos de mi familia y me decían, Stephanie, pero recuerdo que tú ya lo habías soñado, ya lo habías visto, tal cual como lo habías soñado es que se había presentado. En ese tiempo yo tenía creo nueve, diez años. En realidad no le hacía mucho caso, pasaba por cosas, sentía muchas presencias en realidad. Sí podía sentir presencias de los muertos también, en cuanto a la menudidad. Bienvenidos a Todo es Cósmico, hoy tenemos una invitada especial, ella es Stephanie Vázquez, bienvenida. Ella es vidente y sanadora y vamos a hablar con ella de cómo ayuda a los demás, cómo tiene este don y cómo logra romper con hechizos y situaciones negativas de las personas que muchas veces llegan enfermas y en realidad esa enfermedad física es otra cosa. Cuéntanos, Stephanie, bienvenida. Gracias, Josie, por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Cuéntanos un poquito primero de ti, cómo empezaste con esto. Bueno, con el don empecé hace muchísimos años en realidad, desde que estaba muy niña. A veces una niña no puede comprender lo que va soñando. Yo empecé todo por sueños, en realidad. Se me presentaban sueños muy recurrentes. Y los sueños, tengo un sueño que tuve hace muchísimo tiempo, que todavía lo tengo presente como si fuera la primera vez, que fue con mi mamá y con varias personas muy cercanas a mí. Pasó creo un año o dos años y ese sueño se fue dando, tal cual como estaba en mi sueño. Fueron sucediendo las cosas. Mi mamá pasó por unas enfermedades muy fuertes. Cada persona que se iba presentando también, y yo ya les había, me acuerdo, contado a mis hermanos de mi familia, y me decían, Stephanie, pero recuerdo que tú ya lo habías soñado, ya lo habías visto, tal cual como lo había soñado es que se había presentado. En ese tiempo yo tenía, creo, nueve, diez años. En realidad no le hacía mucho caso. Pasaba por cosas, sentía muchas presencias en realidad. Sí podía sentir presencias de los muertos también, en cuanto a la menudidad. Y después, poco a poco, fui desarrollándolo, pero sin darme cuenta, en realidad. Me fastidiaba un poco estar en un sitio con muchas personas, me aislaba, trataba de no estar. ¿Por qué te fastidiaba? ¿Por qué? Porque sentía mucho las vibraciones de las personas. Podía sentir si es que estaban pasando por algún problema, o algún malestar. O podía sentir cuando las personas estaban enfermas. Sí, lo podía sentir. Entonces, como yo no podía... ¿Y ellos no sabían? No. Como no lo podía comprender, simplemente me aislaba. Yo decía que de repente era una persona antisocial, ¿no? O sea, tenía creo unos once, doce años. No salía mucho, paraba encerrada muchas veces en mi casa o de ciertos sitios a mi casa. No me trasladaba a ningún otro lugar. Mi familia lo veía como algo así normal. Sí jugaba con amigos y todo, pero ciertas cosas que iba sintiendo como que me iba cargando un poco más. Hasta que llegó un punto que ya no le hacía mucho caso, en realidad. Ya como que decía, bueno, que este es algo normal. Así que aprendí a vivir con eso, ¿no? De cargarme. A veces me desmayaba. Me acuerdo que me fueron a hacer un chequeo en el hospital. Estuve creo internada como quince días. Mi mamá creía mucho de estas cosas, ¿no? De la hechicería, de la santería. Me acuerdo que me llevó donde una persona. Esta persona sí me ayudó, pero creo que no se dio cuenta del don que yo tenía. Me acuerdo que me llevó donde era un señor, era un brujo que, bueno, tenía muchas cosas que a mí me daban muchísimo temor. Y le dijeron que a mí me habían hecho daño. Yo le decía a mi mamá, no, que parecía que era algo más, ¿no? Porque puedo sentir, no puedo dormir. Me llevaron al hospital. Estuve internada como quince días. Me hicieron pruebas en la cabeza, en el estómago, en todos sitios. Porque a veces vomitaba y me desmayaba de la nada. No me encontraron absolutamente nada. Hasta que yo asumí que este señor me había ayudado. Y en realidad sí, de cierta forma sí. Pero pasaba un tiempo y volvía con lo mismo. Pero ¿cómo te había ayudado el señor? ¿Por qué? Porque como que fui cerrando un poco el canal y ya ciertos síntomas ya no los sentía, ¿no? Como dolor de cabeza y los desmayos. Ya no los sentía. El señor dijo que a mí me habían hecho daño. Y en realidad del todo no estaba equivocado. Mi mamá ya tenía sospechas de alguien, ¿no? En ese tiempo estábamos pasando por una cosa un poco difícil en casa. Del todo no estaba equivocado. Pero yo creo que él no pudo ayudarme del todo o romper el daño del todo. Ahorita puedo entender porque no fue utilizado de la mejor manera las herramientas que él tenía, ¿no? Ahora sí lo entiendo. Antes no lo entendía. Ahora sí. Y entonces en ese tiempo, pues, este, mi mamá me ayudó bastante en eso. Mi mamá también ayudaba a una persona, ¿no? Que se dedicaba a estas cosas. Y me decía que sí existe el bien y existe el mal. También existen personas que quieren que tú estés de repente derrotada, de repente que estés estancada por alguna u otra cosa, ¿no? Siempre va a haber en este mundo terrenal de todo un poco. Al principio como que yo no le hacía caso. Era una niña. Tenía un niño adolescente ya, ¿no? Tenía unos 15, entre los 15 y 17 años empezaba a sentir todas esas cosas. De ahí como que me olvidaba por completo. Me olvidé por completo de eso. Sí sentía, pero como que ya no le hacía mucho caso. Ya no. Pasó un tiempo. Creo que había pasado ya unos cinco o seis años en que yo me voy a trabajar. Y tuve un compañero, un amigo mío muy cercano que tuvo un problema bastante fuerte en casa. Y fue cuando tuve la primera presencia de un ser espiritual muy grande. Tuve un sueño muy, muy bonito con este ser espiritual en donde me pedía que lo ayudara esta persona. Me acuerdo que ese día no podía dormir. Pasaban días y no podía dormir. Pasaban meses, no podía dormir. Yo tenía que decirle a él lo que estaba pasando. Con mucho miedo porque dije, no me va a creer. Porque hay muchas personas que son incrédulas en estas cosas, ¿no? Y me decía, yo como que le contaba y le decía, mira, me he soñado con tal persona. Este, es tu papá, ¿no? Y como él en ese tiempo le habían hecho un daño. No solamente uno, le habían hecho tres. Pero yo no comprendía todavía. O sea, a qué me estaba enfrentando. Todavía no sabía, no había desarrollado nada. Y entonces, este, me acuerdo que le fui hablando, le fui diciendo cosas que nadie podía saberlo. Solamente él. Y como que él un poquito fue, ¿no? Creyéndome y todo. Y yo le decía, yo no puedo estar así porque no puedo dormir. Estoy llorando. Puedo sentir como... Mi sensibilidad se fue siendo como que más a flor de piel porque no solamente sentía lo que él estaba pasando. Podía sentir la vibración y la energía de las personas que estaban a mi alrededor en el trabajo. En ese momento, me acuerdo que en el trabajo estábamos pasando por una cosa bastante fuerte entre todos. Y podía sentir que cada persona que se me acercaba y me decía cualquier cosa y lloraba, yo lloraba con ella. O sea, no podía ni aconsejarla ni nada, sino que los dos llorábamos. Y me decían, pero ¿por qué? Entonces, te estás metiendo en el problema de la persona. Qué buena amiga que eres, ¿no? Claro. 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 Entonces, pero no, yo no quería sentir esto. Le iba contando más cosas a mi compañero. Este, y me dice, Estefani, sí te creo porque él pensaba de que yo, de alguna manera, me estaba obsesionando con eso. Que ya te estás obsesionando. Que mira, que yo no creo que estás pasando por todo esto. Hasta que él fue donde, donde un evidente. Y todo lo que yo le había dicho, el evidente se lo había repetido. Entonces, yo le dije, yo ya no quiero sentir nada de eso. Quiero, quiero sacarme todas estas cosas que voy sintiendo. Me acuerdo que tuve muchísimos sueños. Muy bonitos y también muy perturbadores también. Tuve ataques también. Tuve ataques que parecían reales. Yo sí, o sea, yo despertaba y decía, pero esto fue real. A veces amanecía con ciertas marcas en los brazos o en las piernas. Pero que te atacaban entidades. Sí, me atacaban entidades. Incubos. También he sentido las presencias de incubos. Pero yo al siguiente día decía, ¿qué me está pasando? Yo pensaba de que yo todavía no sabía que tenía un don. No podía saberlo. Yo dije, de repente, tengo algún problema. Este, mental. Algo me está pasando. Me han vuelto a hacer daño. ¿Qué es lo que está pasando en mí? Me fui donde esta señora, donde está Vidente. La misma de la de tu amigo. La misma de mi amigo. Él me llevó. Y yo agradezco mucho a Dios, al Padre, porque sí se me cruzaron personas realmente muy buenas. La señora me miró, me abrazó muy fuerte y me dijo, tú eres de las mías. Me dijo. Pero para esto, pasaban ciertas cosas para yo no tener el encuentro con ella. O bien porque creo que en el encuentro que iba a tener con ella iba a ser en mayo y ella iba a tener una actuación del día de la madre. Y iba a cancelar nuestra cita. Pero algo me decía, Stephanie, tienes que llegar antes de la cita. Me acuerdo que fui y ya la señora no lo pudo cancelar porque yo estaba ahí. Y ella misma me dijo, si me han presentado cosas, me dijo que yo de todas maneras tenía que cancelar nuestra reunión. Pero ya cuando me dijeron que tú estabas aquí, algo también me decía que yo tenía que ir. Entonces, la señora me abrazó muy fuerte, me agarró de la mano y me dijo, hijita, yo no te puedo ayudar. Así fue sincera conmigo. Hay cosas que sí puedo ver. Tú sí tienes una capacidad. No sabría decirte qué es lo que es. Te voy a dar una dirección. Me dio una dirección de un centro. No sé si lo puedo decir. Este, de un centro. Y yo dije, bueno, me va a mandar a un centro de rehabilitación o algo, qué cosa. ¿No? Claro. Claro. Dije, esta chica está loca con todo lo que me dice. Entonces, me fui a este centro. Y también me volví a encontrar con personas muy buenas. Muy buenas. Me acuerdo el nombre de la chica que se llama Verónica. Me hizo pasar y me dijo de frente, tú tienes un don muy bonito, Stephanie. Y me dijo, sí. Sí, pero quiero que me lo saque. Yo ya no quiero sentir esto. Ella agarraba mi mano y me decía, estás temblando. Sí, yo no quiero sentir. Yo no quiero sentir esto. Le iba contando mi proceso, ¿no? Que cada persona que se me acercaba, si estaba pasando por ciertas cosas. O bien que me dolía el estómago o la cabeza o simplemente lloraba, ¿no? Y yo ya no quiero sentir eso. Me levanto en las madrugadas. No puedo dormir. Duermo solamente en las tardes y en las madrugadas me las paso despierta. Y se me presentan personas. Y yo no puedo ni quiero. Le dije, me habló, me hizo echar una camilla, me puso unas cosas en la frente. No te puedo, me dijo, no te puedo quitar un don natural, me dijo. Me mencionó el nombre de una bisabuelita mía que yo no me acordaba de ella en realidad porque nunca la había conocido. Y me dijo, acá está tu abuelita María. Y yo, bueno, mi abuela se llama Carmela, mi otra abuela se llama Monlogia. No me acordaba en realidad. Ella tenía un don muy bonito y el de sanación, me dijo. Ella sanaba con manos y con hierbas. Y yo no lo sabía en realidad porque nunca les había preguntado a mis padres y mis padres tampoco nunca me lo habían contado. Entonces, ese día me dijo, lo que te puedo hacer es ayudar a cerrar un poquito tu canal, me dijo. Me puso unas cosas acá en la cabeza, en la frente. Y yo le dije, ya, ok. Y en qué momento, yo estaba esperando que me diga, ya mira, tú vas a poder utilizar el péndulo, vas a poder utilizar el tarot. Yo ya estaba dispuesta a decir, ¿cuándo empiezo el curso? Y yo estaba esperando que ella me diga, ¿no? Sí, mira, ¿sabes qué? Te vamos a ayudar a canalizar con esto o con lo otro. Y yo le dije, ¿y cuándo? ¿Qué curso tengo que tomar? Le dije, señorita. Y me dijo, no, tú no necesitas, me dijo. Tú tienes un don natural, desarrollalo y desarrollalo para ayudar. Me dijo así, me aconsejó. Y me dijo, en sueños tú vas a saber. Me dijo, ¿qué herramienta vas a utilizar? Tal cual como ella me dijo, tuve un sueño con mis ángeles de luz, en las cuales ellos me pusieron velas sobre una mesa. Y también donde estaban alumbrados. Vi a varios seres de luz alrededor, en las cuales yo dije, comí pampita con ellos. Y que me lo iban compartiendo. Una sensación bastante bonita, que así nada más, recién lo estoy empezando a contar, ¿no? Este, con las personas que están cercanas a mí o con mis familiares, porque es muy difícil que te lo puedan creer. Me acuerdo que me dijeron de las velas, me empezaron a guiar. Yo quisiera decir de que aprendí con alguien del lado terrenal. Pero todo, todo lo que yo empiezo a aprender, porque sigo aprendiendo, es a través de estos ángeles y estos guías espirituales. Hay algunos que me pueden decir ciertas cosas y yo lo transmito, lo empiezo a transmitir. Entonces, es algo realmente muy, muy bonito. Y el proceso aún sigue mi proceso, porque cada día más voy aprendiendo más. Hasta que me decidí, ya pasó un tiempo y lo utilicé, este don que tengo, para ayudar. Ya con personas cercanas a mí, ya se iban como que avisando, mira, esta persona te puede ayudar. De este lado espiritual, si estás pasando por ciertas cosas, ella te puede ayudar. El amigo del amigo y del amigo del amigo y así, poco a poco. Hasta que mi compañero, él me dijo, Estefanny, vámonos a redes sociales. Y yo le dije, no, todavía no es el momento. Pero, ¿cómo? ¿Quién te lo ha dicho? A mí me han dicho que todavía no es el momento. Cada cosa tiene su tiempo. Cada cosa tiene su momento. Y todavía no lo es. Así que yo todavía voy a continuar, ¿no? Todavía, este, hasta el momento preciso. Y de ahí se iba pasando el tiempo. Ya fui canalizándolo mucho mejor. Aún seguía teniendo ataques. Aún seguía teniendo sueños. Este, ya pude ver, este, cuando alguien iba a partir. Este, mucho más seguido. Más que todo con la menudidad, ¿no? Ah, ¿ves cuando alguien va a partir? Sí, puedo ver cuando, se lo dije cuando su mamá de mi compañero iba a partir. Se lo dije la fecha exacta cuando iba a partir. Y él me dijo, sí te creo. Fue compartiendo. Él me dijo, Estefanny, me ha ayudado mucho esa información que tú me diste porque empecé a compartir más tiempo con ella. La llevaba a la playa, de repente. ¿Y la mamá que estaba enferma? La mamá sí estaba enferma, tenía ciertas enfermedades, pero como que ella sí podía movilizarse, tenía enfermera y todo. Pero ella, él como vivía aparte, con su familia, él, este, dijo, bueno, voy a, voy a tomar esto que me has dicho para compartir más tiempo con ella, ¿no? Para compartir más tiempo, para crear momentos. Porque los momentos son los que te lo llevas, ¿no? O sea, lo material lo dejas. Y me dijo, eso a mí me ha ayudado bastante. Cosa que yo no pude hacerlo con mi mamita. Yo no quise ver. Sí tuve un sueño cuando mi mamá iba a partir. Tal cual. Tuve un sueño. Pero de ahí ya no quise ver más. Yo misma me cerraba. Y mi compañero me decía, pero a mí me ayudó. Trata de hacerlo tú. Claro. ¿Y cómo haces tú para romper estos entrampamientos? Esto que tú haces por la gente. Bueno, primero entran a sesión de consulta porque muchas veces sí me ha tocado personas que se sugestionan. Demasiado. Así que entran a sesión de consulta. Conversamos. Y sí, a veces cuando es un daño muy fuerte lo puedo sentir desde la puerta. ¿Por qué? Porque me da ya lo sé ver con mucha más claridad. O me da dolor de cabeza o me da esas cosas acá en el pecho unas arcadas muy, muy fuertes, ¿no? Que te da ganas de... Entonces, ya puedo sentirlo. Puedo saberlo. Se sientan y ya sin que me digan nada yo les digo, ¿no? Si tienes daño y el daño ya empiezo a ver si es que ha sido con animales, quién ha sido. Puedo visualizarlo a través de una sesión de consulta, ¿no? Y sí, utilizo mis velitas para poder canalizar de esa manera. Esa es la forma en que empiezo a ver. Y de ahí para poder romper... Sí, siempre les digo que primero tiene que ser una consulta porque yo tengo que saber a qué me enfrento y qué es lo que tengo que utilizar para poder romperlo. Por ejemplo, o sea, darnos un ejemplo. Por ejemplo, la última vez vino una señora y pude ver en dónde lo habían hecho. A ver, cuéntanos un poquito el caso. Vino una señora y me dijo, Stephanie, me siento muy mal, me duele la cabeza, tengo muchas ganas de regresar la comida. Vino, me acuerdo que fue por videollamada con ella y me dijo, y yo sí vi, le dije, ¿sabes qué? Veo un lago, veo tu daño ha sido enterrado. Le dije tal cual, le describí una ropa, una foto de ella y me dijo, sí, Stephanie. En realidad, yo ya he ido de una persona para que me rompan el daño, pero yo sigo igual. Y yo le digo, bueno, en realidad, yo no me involucro en el trabajo de otras personas. ¿Hace cuánto fue? Hace mucho, me dijo. Bueno, si fue hace mucho, vamos a verlo. La señora viene a mí, me acuerdo que prendimos una vela para ella de siete mechas, negra. La vela de siete mechas yo la uso como instrumento para romper el daño. Jamás devuelvo daño y eso es lo que siempre, siempre les recalco. Porque hay personas que me dicen, regrésalo, porque si no lo regresas, de repente va a volver a mí. Hay gente que quiere regresarlo aparte. Sí, hay gente que lo quiere regresar. Entonces, siempre me dicen, porque si de repente va a continuar y va a seguir haciéndome daño. Y le digo, no, el daño se rompe desde la raíz, no se devuelve, no se le desea el mal a nadie, no se hace nada negativo porque lo que tú das, recibes, de todas maneras. Y la señora me dijo, ok, Stephanie, yo creo en ti, me dijo, porque me has dicho muchas cosas que son verdad. Delante de ella prendimos la vela de siete mechas. Me acuerdo que me costó prender la vela porque la prendía y en el lugar en donde estoy todo es cerrado. La prendía y se apagaba, la prendía y se volvía a apagar, la prendía y se volvía a apagar. Hubo como que sentí como que una presencia, pude ver la persona a quien le hizo el daño, se lo describí a la señora, tal cual se la describí. Ella me dijo, ya sé quién es. Y sentí como que algo que me empujaba, ¿no? Porque no quería que prendiera la vela. La llegamos a prender y muchas veces los restos de vela te pueden mostrar muchísimas cosas. Claro. Sí, ahí la señora vio todo, tal cual lo que yo le había dicho en consulta, ella lo había visualizado. Ese día le pasé la vela, le pasé el ají que también lo uso como parte de mis herramientas para romper daño y también uso el huevo. El huevo de ella salió zancochado, salió bastantes puntos rojos por todos sitios. Ella misma lo vio y ella se puso a llorar y me dijo, no lo puedo creer, Stephanie, tanta maldad, es que sí existe. La señora llegó a un punto en querer decir, yo quiero que la haga retroceder. Y yo le dije, no le vamos a hacer daño a nadie, ni lo vamos a devolver, porque es algo que no hago, ni comparto, ni aconsejo tampoco. Claro, es lo peor. Sí. Es lo peor que puedes hacer. Y qué síntomas presenta esta gente que viene, tú has visto así personas que ya ponte se están muriendo. Sí me ha tocado, pero esta vez no la pude ayudar. La señora vivía en Guaral y la chica me había visto, creo que por redes sociales y se contactó conmigo. Ella estaba viajando de Lima a Guaral a ver a su tía. Le dije muchas cosas, pero yo ya le había dicho que su tía ya estaba muy avanzado. A ella le habían hecho un daño que ya venía desde hace 10 años atrás. Se fueron al médico y a las finales, o sea, la medicina no la pudo ayudar. Y al final, que fue lo que le dijeron, que ella tenía como un cáncer terminal. Pero toda la familia se sorprendió porque dijo, pero sí hemos ido a todos los médicos, o sea, todos los médicos posibles de ver diferentes especialidades y con ninguna, con ninguna. Y entonces a las finales como que ya su mamá de esta chica también había fallecido tal cual con los mismos síntomas que tenía la hermana. Y igualito, también le dijeron que había tenido un cáncer terminal. Entonces le dije, bueno, acá yo veo una foto familiar, le dije, y le mencioné cuántas personas había. Y me dijo, Estefany, tienes que venir. Me acuerdo que fue un día miércoles, si no me equivoco, y le dije, este, mira, ahorita es muy pronto, no puedo, no podía ir. Pero, ¿sabes qué? Apóyate siempre en la oración, que sea, siempre, siempre les digo que pongan a Dios por delante en todo lo que haga. Prende tu velita blanca. Por favor, Estefany, hazle una protección a mi, a mi tía, me dijo. Nos pusimos por videollamada. La vi a la señora, cuando la señora me vio, como que ella pudo hablar un poco mejor, pero yo ya la veía, la señora, y vi su rostro completamente negro. Vi su rostro negro, vi su rostro, este, ya calabérico. Y le dije que se haga la voluntad del padre. Le dije, en ti, hice lo que me pidió la familia para que se sientan, este, más tranquilos en orar, en proteger, en poner a Dios por delante en todo lo que, en lo que hagamos. Pero al siguiente día, yo iba a viajar un día, un día martes, iba a viajar para Guaral, para ayudarla. Hace dos. Y no se pudo. Y ya no se pudo. Al siguiente día, la señora falleció. ¿Falleció? Sí, la señora falleció. Su sobrina me dijo que sí creía en todas estas cosas, porque no es casualidad de que su madre haya sentido lo mismo, ella lo mismo, y ella también estaba sintiendo lo mismo, tal cual los mismos síntomas. Le dije quiénes más o menos podían ser, y me dijo que sí, que más o menos sabía, que sospechaba, que ahora sí estaban tomando en cuenta todas estas señales. Y yo le dije, lamentablemente, existe el bien y existe el mal. Le dije, y existen cosas también para enfrentar el mal. Existen cosas. Siempre poner, también como siempre le digo, poner a los ángeles, a los santos, a Dios por delante en todo lo que hagamos, y hacerlo con muchísima fe. Porque si tú lo haces solamente por curiosidad, o vamos a ver cómo me va, no. Tienes que ponerle fe, y también fe a donde la persona en que vas, ¿no? Porque esa es la persona que te va a ayudar. Claro, tienes que tener fe y creer. Exactamente. Exacto. Y ese tú sientes que ha sido el peor caso que has tenido. Ese, de ahí tuve uno, este, que fue de un amigo de, un amigo de mi compañero, que me dijo que parecía como que se estuviera poseído, porque él había hecho, este, el ayahuasca. Muchas veces. Es más, él tenía su centro de ayahuasca. Ya. ¿Tú nunca has hecho? No, nunca. Ya. Él tenía su centro de ayahuasca. Y estaba pasando por un momento en que, ya tantas veces que lo había hecho, parece que él había decidido ir hacia el lado oscuro y desafiar a la oscuridad. Desafiar al demonio. Y él me contó cosas bastante, bueno, cosas que vi, que él en su momento de repente como que tenía un poco de vergüenza contarlos, y después ya lo contó. Se abrió más. Pero él fue, este, ultrajado por el demonio. Y él tuvo una sesión conmigo y me dijo, yo ya no quiero sentir más esto, Stephanie. Escucho voces. Este, empiezo a tirar cosas de mi casa. Empiezo a discutir con mi familia. No me puedo controlar. Y este, incluso mi compañero, yo le di, mi compañero me dice, Stephanie, ¿puedes ayudarlo? Yo en realidad, yo sí digo, nunca digo no, pero también digo, sí, sí puedo hacerlo, porque mientras voy viendo a las personas, cada persona es un mundo distinto. Este, yo dije, voy a hacer todo lo posible. Si está en mi capacidad de poder hacerlo, lo voy a hacer. Si el don que tengo es el de sanación y el de ayudar, pues lo voy a hacer. El chico vino, él practica artes marciales, yo sí. Es un hombre altísimo. Yo creo, soy bien chiquita. Cuando yo lo vi a él, como que me dio un poquito de miedo, no te puedo negar. Y este, bueno, vamos a empezar, le dije. Entramos en oración, me protegí, siempre prendo una vela para protegerme. Este, me unto, pisco en la parte de la nuca y lo tomo un chopcito. De esa manera me protejo. Y eso sí, oro bastante. Un día antes, tuve un sueño con uno de mis ángeles de luz y con mi mamita que ya había partido, este, en la que me dijo, ándate a la iglesia a tal hora que vas a recibir una daga. Me soñé tal cual el sueño y yo lo tomé como diciendo que esto es lo que los ángeles me habían dado para yo protegerme y para yo enfrentarme. Me acuerdo que se lo conté a mi hermana, le conté a mi compañero y ellos se sonrieron, tanto como mi hermana y mi compañero. No sé si porque de manera incrédula, pero este, se los conté. Y le dije, bueno, ya estoy lista. Entró el chico, todo, le pasé la vela. Él estaba con sus ojos cerrados. Mientras que iba orando, yo le puse la vela acá en la cabeza y la vela se quedó pegada aquí en la cabeza. No podía moverlo. Sí me tuve que subir una sillita porque el hombre era más alto. Y en el momento en que le voy diciendo que repita ciertas oraciones que yo le iba diciendo, él estaba con los ojos cerrados y en una de esas abre los ojos y me mira muy fijamente. Y no te puedo negar que en ese momento fue cuestiones de segundos que sí tuve miedo. Pero sentí algo muy fuerte detrás mío que me empujaba. Y que yo le decía, no te tengo miedo, no te tengo miedo, le miré en los ojos. En ningún momento bajé la mirada y le decía, no te tengo miedo, no te tengo miedo, no te tengo miedo y te ordeno a que retrocedas. Y él me decía, como que estaba como que medio mareado y yo trataba de sostenerlo. Y él seguía mareado y yo decía, ¿cómo hago para sostener a este hombre que mide y no sé cuánto pesará, pues un hombre altazo? Y él me decía, Stephanie, yo sentí que tú me cogías, pero la fuerza de tu mano yo la sentí como que alguien fuerte me estaba sosteniendo. Y decía, no, yo solamente te estaba agarrando de tu brazo. Y me decía que en la presencia le decía que no me haga caso, no le hagas caso, no le escuches, no le hagas caso, no le escuches. Después me agaché para seguir pasándole aquí y esta presencia me decía, arrodíllate. Me decía, arrodíllate, arrodíllate. Y yo grité más fuerte y le dije, ¿delante de quién me arrodillo? Solamente del padre, no ante ti, no ante ti, no ante ti. Empezaban a temblar un poco mis piernas, pero en ningún momento. Siempre sentí ese soporte espiritual muy fuerte. O sea, fue como una posesión que tenía el hombre. Sí, porque él dice que escuchaba voces en que le decían de que no me haga caso, de que no me escuche. Claro. ¿No? Increíble. Eso fue lo más fuerte. Lo más fuerte que ha vivido. Sí. Y sí lo hice a través de tres días. Claro. Tú tienes que ver cuánto tiempo es lo que necesita la persona. Sí, por tres días. Bueno, siempre, cada vez que hago un rompimiento de daño, siempre estoy haciendo un seguimiento, ¿no? Siempre me están escribiendo, siempre me dicen. También trato de ser su guía en todo momento. Claro. No los abandono. Siempre estoy ahí para cualquier cosa que me necesite, porque yo creo que esa es la labor que el padre me regaló. Claro. Bueno, Stephanie, gracias por compartir con nosotros tus experiencias, tu conocimiento. ¿Dónde te pueden encontrar si quieren un rompimiento, una limpieza, una sanación? Bueno, en redes sociales me pueden encontrar como Stephanie Medium, en TikTok o en Instagram o en Facebook. Y, bueno, los números telefónicos. Bueno, están ahí en la página. Sí, están ahí en la página. El número de perfil está ahí en el TikTok, tanto en Facebook, en Instagram, como Stephanie Medium. Gracias, Stephanie, por acompañarnos. Gracias a ti. Un gusto tenerte acá. Y, bueno, hasta la próxima aquí en Todo es Cósmico. Gracias por ver Todo es Cósmico. Y recuerda, si quieres ver mucho, muchísimo más contenido, ingresa aquí, al canal de YouTube.